Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana Bien amables telespectadores del Meridiano BTV Estamos aquí ya para presentar a ustedes Uno de los segmentos más espectaculares Que presenta la televisión dominicana Pero antes decir que exhibo un diseño programático De imagen a cargo de mi hermana Jamilet Jamil Piliere Ella fue la diseñadora de este concepto Al estilo O'Neill Ramírez Que viene en tubito, medias de colores A analizar la política y la economía del país Entonces me toca, amigo Señores, estamos listos ya para llevar El esperado segmento Actualidad Meridiana Siempre teniendo como figura estelar y central Protagónica al analista, al comentarista De la política dominicana Alfredo Alfredo De la Crab De la Crab De la Crab Señores, miren, gracias Por el favor de su sintonía Buenas tardes a todos los dominicanos Manifestar mi agradecimiento A la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York Estuvimos en el corazón de New York Primero sostuvimos el primer programa En la calle San Nicolás Entre la 183 y 182 En la 182 es que está la famosa señora De las habichuelas con dulce Que bien nos representa allá Luego estuvimos entonces el jueves En Patterson, New Jersey En el Parque Duarte Cerca de la avenida República Dominicana Que es una calle que le dieron por nombre Los concejales de esa alcaldía local de Patterson Que es una ciudad de New Jersey Estamos muy agradecidos por la acogida que tuvimos allí También por todo lo que participaron Y un tercer programa También que tuvo como punto de realización Entonces en Dagman En la Plaza Quisqueya Donde también recibimos allí una constelación de dominicanos De diferentes agrupaciones sociales Activistas sociales Y políticos también de los diferentes partidos Y nosotros no tenemos como agradecerle Primero a la producción ejecutiva de este espacio Que encabeza Miguel Medina Quien lo preside Y quien fue el artífice Él fue quien De un día para otro Por una actividad que había el domingo Armó la proyección de estos tres programas La articulación de estos tres programas Que culminó Que culminó Con la realización De una encuesta presencial Algo nunca Realizado Por medio alguno de comunicación Para la República Dominicana Y eso fue una iniciativa Y eso fue una iniciativa De Somos Pueblo Y BTV Mucha gente Siempre reclama De que no es encuestado Pues esta vez Se hizo un trabajo Con criterio De la mano del padrón De concurrente De los dominicanos Que están empadronados Y habilitados Para votar Eso es muy importante Decirlo Ese fue un espacio Baja aquí conmigo Y pon en la mitad de la pantalla El evento Lisandro Para no sacar Porque este comentario Es muy importante Eso fue La articulación De un ejercicio Democrático Y libérrimo Descontaminado Como suele Realizar El grupo BTV Canal 32 Y grupo de medios Panorama Esta vez Con una alianza estratégica Con Somos Pueblo Hay mucha gente Que al parecer Se ha sentido Incómoda Esta vez Con los resultados Acontecidos En esa En ese ejercicio Democrático De permitirle a la gente Ser el mismo El protagonista De su encuesta Para los que se quejan Que nunca lo han encuestado Y previamente Se anunció Que ese acontecimiento Se iba a realizar El pasado domingo Cuando Panorama El grupo Panorama Tuvo la osadía De realizar La encuesta De status quo Aquellos resultados Que a mi me parecían Hasta aterradores Donde daba una barrida Al oficial El oficialismo Le daba una barrida A la oposición Ahí había gente Que estaban contenta Del oficialismo Mas yo Ni siquiera Creí Quería Creer Lo que yo estaba Viendo en esa pantalla Donde El oficialismo Barría por completo En las municipales Y así Aconteció Como lo dijo Status quo Oigan bien Que fue La firma Que más acertó Ahora Cuando estos Resultados Quizás No le favorecen A unos sectores Políticos Se sienten incómodos Con aquellos Y con estos No Yo quiero que ustedes Sepan Que El ejercicio Serio De comunicación Y democrático Que realiza Este grupo No resiste Ni siquiera Cuestionamiento De la manera En que se ha realizado Se hizo esa actividad Y esos fueron Los resultados Y no puede alegar Nadie Que manos De oposición O del oficialismo Estaban Metidas ahí Este grupo Se caracteriza Por realizar Cualquier tipo De tarea Apegado A la ética Y a los principios Y valores De la sociedad En todos los órdenes Y por ahí Viene la otra Encuesta presidencial Ustedes saben Que se va a proyectar En esas imágenes Que están ahí En esas pantallas Los resultados De la verdad Duela A quien le duela Quiera O le guste A quien no le guste Lo cierto es Que el grupo De medios Panorama Está comprometido Con ejercicio Prístino De la comunicación Diáfano Y estamos conscientes De que esto No termina ahora Sino que esto Es hasta el infinito Entonces Los que están Guapitos hoy Y celebraron La otra vez Que se preparen Porque Panorama Es decir No solamente Al oficialismo Sino también A la oposición Siempre estará Pegado a la verdad Los resultados Que emanen De los estudios Estadísticos O de cualquier Actividad De ejercicio Democrático De esta forma Eso es lo que se va A proyectar aquí O en el periódico Panorama Y lo quería decir Y hay que decir Que hubo Un desplazamiento Masivo De dominicanos Ponme los resultados Ahí En pantalla Aquello llegó Un momento Que se fue de la mano Si se quiere Así mismo Era un muestreo Lo que se andaba buscando Parecieron unas elecciones Verdaderas Así es Vamos a los resultados Que están ahí Vamos a ponerlo Aquí en pantalla Donde En esa encuesta Presencial Señor director Un 44.82% Votó por Luis Abinadel Un 42.99% Votó por Leonel Fernández Un 9.70% Votó por Roque Espaillal Cobrador Y Abel Martínez Obtuvo Un 1.08% Eso fue lo que pasó Lleva bomba Míralo ahí Finalmente ¿Qué sucedió? Que al final De los votos 703 personas Votaron por Luis Abinadel 675 Votaron por Leonel Fernández 152 Votaron Por Roque Espaillat Y 17 Votaron por Abel Martínez Tiene que buscar La gráfica Actualizada Alisandro Que está ahí En la última publicación Para que la gente vea Porque Es la última publicación Te la estoy enviando ahí Porque tú pusiste Fue el primer conteo Y no queremos Que esto se contamine Elisandro Elisandro Míralo ahí Donde está Entonces Ustedes vieron Los resultados Eso es lo que hay Yo te lo envié Ahora mismo 703 votos Luis Abinadel 675 Leonel Fernández Así fue que quedó eso Roque Espaillat 152 votos 152 votos 17 votos Abel Martínez ¿Qué trajo consigo eso? Bueno Los porcentajes Que expresamos Recientemente Eso es lo que hay Se sientan bien Uno O se sientan bien Otro Pero ahí solamente Eso ha estado Apegado A la verdad Y al ejercicio Libérrimo De la expresión De cada uno Que fue ahí A votar Por sus candidatos Señor director Ayer hubo un trago amargo ¿A dónde? Tú sabes que Tú sabes que nunca En la historia República Dominicana Ustedes habían visto Un despliegue Si se quiere Del gobierno completo En favor de una candidatura En el día de ayer Usted sabe que El lunes Se suspendió El domingo Se suspendió Una marcha caravana Que iba a encabezar El presidente De la república En favor De Guillermo Moreno Por la La inclemencia Del tiempo Estaba lloviendo Pero la desarrollaron Ayer Míralo ahí Ponlo en pantalla Para que la gente Lo vea Eso fue lo que pasó Míralo ahí Esos fueron Los resultados final Resultado final Encuesta presencial En Nueva York Así fue que quedó El asunto Repite los números Repite los números 703 votos Luis Abinader 675 Leónel Fernández 152 votos Roque Espaillat Y Abel Martínez 17 votos Ese fue el resultado Allá Nada personal Entonces En el día de ayer Todos los funcionarios Del gobierno Todos los funcionarios Del gobierno Todos los líderes Políticos Del partido Revolucionario Moderno Todos Estamos detrás Detrás del niño Que hay que cargar ¿Y cuál es el niño Que hay que cargar? Guillermo Moreno Ahora El trago amargo Se lo dio Farid ¿Qué sentido? Ponme el video Ahí Cuando Esa mujer Está subida En un jeep Y ella está sola Y llega a la presencia Del presidente Luis Abinader Y Guillermo Moreno Y es como que ella Mira el diablo Y va el diablo ¿Cómo? Así mismo Aguántate ahí Imágenes Oye bien Y esa mujer Casi se tira del jeep Casi se tira del jeep ¿Cómo? Y le da un espacio así Es verdad Porque quiero decir Lo siguiente Y eso que tú No Eso Eso es Shakira Eso va más adelante Porque fue muy pintoresco Los pájaros Los narcotraficantes Y los consumidores de droga También tuvieron su espacio En esa marcha caravana No, no, no Es mentira Es mentira Es mentira Yo se lo voy a demostrar a la gente Esa inconducta No, en conducta mía no Inconducta ¿Tú quieres ver los pájaros delante? Ese tipo de gente ¿Tú quieres ver los pájaros delante? Ponme a Shakira ahí adelante Para que la gente lo vea Ponmela Ponmela Vamos Estamos aquí Celebrando Los cuatro años más Del presidente Abinader Movimiento Gay con Abinader Atención Santiago Matías Que es el presidente De este comité De los gay con Abinader Cuatro años más Baja aquí Oigan bien Nada personal Ellos tienen su espacio En el partido revolucionario moderno ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo del tercer género Baja Sí, lo leviano Aguántala Aguántala Alfredo Con todo el respeto Que tú te mereces Porque este es tu segmento Actualidad Meridiana Y la respeto Pero endérzate Sí Ok Endérzate No lo digan de una forma despectiva Digan los gay Pero el ya Pero que gay es bonito Es americano Pero espérate Pero aquí copian todos Aquí se llama pájaro Pero sabes que el presidente De ese movimiento Dijo Shakira ¿Quién? Santiago Matías Lleva vos Lo dijo Shakira ¿Qué dijo ella? Ah, pues le di ahí Que quien dirigía ese movimiento De los gay De la comunidad LGBT Él lo dijo Él lo dijo Él lo dijo Santiago Matías Él es pájaro Pero míralo ahí Que yo no soy psicólogo No, Matías Santiago Yo no sé Pero estoy de acuerdo contigo Tú dijiste de la senadora Espérate un momento Búscame el video de la senadora Que yo se lo envié Él le cambió el rostro Mira, ve acá Dime, querida ¿Cuál es la diferencia Entre pájaro Y gay y homosexual? La diferencia Porque dicen que el pájaro Es ratrero Exacto El vagamundo Que se anda cogiendo En los callejones En los montes Y el gay es riqui El que va a los hoteles Cinco estrellas Y el homosexual El homosexual Sí ¿Y en cuáles que tú vas? En los gays En los gays Tú no eres guau guau Los pájaros son guau guau Y los gays son popi Que barbaridad Decían No, vuelvo la aclaro Pero yo le vi el video Alisandro Alfredo Decían que en el gobierno Del PLD Habían muchos Del área de Shakira En tu aparte de ahí Pero aquí hay muchos En este partido ¿Cuál partido? En el PRM Tú estás loco Pero allá Ahí son todos machos No Allá está lesbiana No Allá está lesbiana Eso no es mierda En la número una Por la delgado No me hagan hablar No me hagan hablar Ahí sobran los machos En la principal casa de gobierno Que hasta bandera hay de todo ¿Eh? Hasta bandera Hasta bandera hay en ese despacho Y también te voy a decir algo Y en instituciones fuera también Hay gallos tapados O gallinas tapadas También hay funcionarias también Y allá abajo Que le gusta Y por la feria por ahí Por la feria Ellos votan Y tú sabes la gente que nosotros jalamos Mira Las mujeres Los hombres Las lesbianas Los homosexuales Los trans Y aquellos que les gustan los gays También van a votar ¿También? Claro ¿Tenemos un poder de convocatoria? No, no Esto hay que sanearlo Pero oye ¿Por qué vieron el video tuyo En el aeropuerto? ¿Quieren que tú seas presidente Ahora de este movimiento? ¿Quieren que...? El que yo colgué El que no vuelve a Alfredo Fiesta, fiesta, pluma guy Pero Alfredo te diría Me voy de aquí De este segmento Alfredo Pero no te vayas Ustedes quieren ver La degeneración que hay en este país Déjame meterte para el medio Porque tú eres de ese género Porque a mí Vamos a escuchar Cómo estos jovencitos Que participaron Que participaron En la marcha de ayer Vengan a ver Qué le pedían A su presidente de la república Para agenciarse Más de 10.000 votos A favor de él Vamos a escucharlo La hierba Que pongan la hierba legal Y vamos a votar por él La marihuana legal Mira, si ponen la hierba legal Le consigo hasta 10.000 votos Ya está de mí Son para los praditos ¿Quién tienen aquí? ¿Eh? Aquí tienen la collera Aquí tenemos A futuro A futuro A la mejor, marito Mira La vida de él Que pongan la hierba legal La hierba Ponerla legal No, no Es una insolencia Mía Una falta de respeto tuyo Mía Difundir A esos pájaros Pidiendo Eso no son pájaros No, no Son tigres delincuentes No vengas tú a decir Que gay ni pájaros No, tú te equivocaste Yo estoy de acuerdo con Alfredo ¿De qué? Ellos no son pájaros Ellos son delincuentes De este país Y lo están diciendo Cerca de aquí De los praditos Ahí mismo yo le meto Un operativo Y me lo llevo Todo preso Mira, hoy yo lo que te voy a decir Tiene que llegar el momento En que esta sociedad Pueda descentarse Hasta en términos políticos Y sociales ¿Cuál hierba es, Alfredo? Yo no sé ¿La marihuana? ¿La hierba? En mi campo le dicen A la hierba que comen la vaca Le dicen pangola Sí, pero eso no es esa hierba Esa es de la que comen la vaca Esa es de la que se meten Ellos tigres fumando De mi amiga Faride Ya están buscando el video Déjenme decirles lo siguiente Es para que ustedes vean La degeneración política que hay Ese Oye, yo no tengo nada en contra No estoy de acuerdo contigo Nada en contra, hermano querido De verdad Por la orientación sexual de nadie Porque en cada familia Hay un ladrón En cada familia Hay un drogadicto Y hay un homosexual O una prostituta En el mundo entero Eso siempre Todas esas Oye, todas esas degeneraciones O desviaciones En este caso O degradaciones No, no, degradaciones Degradaciones De la senadora Porque yo soy La senadora Déjame hablar de esto Déjame hablar de esto primero Espérense Eso no ha salido al aire todavía Oigan bien Dime ¿Cómo es posible? Ustedes vieron El libertinaje que tenía Shakira ¿Eh? Ustedes la vieron ahí, ¿verdad? Y llamó a Santiago Matías Ella mandó incluso Hacerse su traje Y llamó a Santiago Matías Ahora ustedes vieron A estos bandidos Que están llamando Ante una cámara de televisión Y un micrófono Diciéndole al presidente Que si le legaliza La marihuana Van a votar por él No, le van a buscar Diez mil votos ¿Cuál voto? Lo dijeron ellos ahí ¿De dónde ellos tienen tanta gente? Yo no sé Yo no sé Eso lo dijeron ahí Y aquí todo el mundo Déjame yo Déjame yo pararlo ahí Ahora bien Vengan a ver La senadora ¿Y por qué es que le ponen ese cuadro ahí? No lo frisen No hay por qué censurar nada Déjalo a rodar Van a ver la senadora Ah, ok Ya yo sé lo que es Por la vi como feliz Tranquilo, tranquilo Ahora vengan a ver Como cuando Es como el diablo Cuando ve la cruz ¿Qué? Ahora yo la felicito a ella ¿A quién? Tú sabes un tipo Sin ningún tipo de mérito ¿Quién? Guillermo Moreno Le hice un expediente A Joaquín Balaguer Ese es su mérito Sobre la corrupción Ya, ¿y qué más? Eso, eso ¿Y qué más? Entra yo a Balaguer ¿Tú crees que era fácil? ¿Y qué más? Entra yo a Balaguer Entra yo a Balaguer A Antonio Marte Le hicieron uno Lo condenaron Y Leonel lo indultó Es un mérito No, 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 espérate Es un mérito Es un hombre serio Ah, sí Un hombre serio y trabajador Y yo porque A mí me sometieron En plan Renove Mira Pero que si a mí me sometieron Y me condenaron En plan Renove ¿Serio soy yo? Oye A Antonio Marte Tienes créditos empresariales En Japón El dinero El dinero no da prestigio Que no lo tienes tú Oye, está bien El dinero Pero no tiene el prestigio Que yo tengo El que tú Quieres ignorar de mí Por fin Que tenga una gente Que te defiende Así mismo es Pero otra cosa Pero tú Tú fuiste testigo En el avión En la ciudad de Nueva York ¿Cuál es el criterio El concepto Que tiene la sociedad Dominicana Sobre un servidor Para tú Venía a compararme A mí con esa rábula No, irrespetuoso Esa rábula Irrespetuoso ¿Y qué? Tienes más cuartos que tú ¿Y qué? Y ha trabajado más que tú Pero fue condenado Fue condenado Discúlpame Eso fue política Política para ti Eso fue política Déjame decirlo Fue condenado Por un tribunal Oye bien Con la calidad de la cosa Irrevocablemente juzgada Persecución No, no, no Porco, roto, ladrón Persecución política Y ya Esa política Leónel lo indultó Pero estuvo condenado Alfredo Persecución política Alfredo Yo creo que tú me digas Lo de la senadora Ponme el video Miren cómo ella Vengan a ver el video Yo quiero ver el video Suéltelo Suéltelo Full pantalla Mi amiga Farid Mi amiga Farid O sea, me dice Tony ¿Tono? ¿Será que ya andaba aquí? Sí ¿Eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren cómo ella se quita Cuando ve el diablo Coge para ella, mira Y piscó el ojo Ni lo saluda, mira Mira Ni lo mira Porque ese es un trago amargo Y piscó el ojo Y lo piscó el ojo ¿A quién le piscó el ojo? ¿Cuál es el trago amargo? Oye, ve que ya está Que están cargando a ese muchachito Que están gastando Todos los cuartos En ese muchachito ¿Cuál muchachito? En Guillermo Moreno Un político de prestigio ¿Cuál prestigio? ¿Eh? Que le entró a Malaguer ¿Y qué? ¿Y qué? Mira, lo repitieron otra vez Alfredo, mira Y piscó el ojo ¿A quién fue? No, vamos a estar claro Dice José Horacio Que él no ha sacado cuenta De cómo se gastaba el dinero En Alianza País Es mentira ¿Qué hace timografía? Aguántala Miren Vamos con la llamada Por otro En otro orden El Torito No te vayas Quédate aquí Oye, el Torito está de regreso También Qué bueno Yo lo celebro Ha quejado de salud Y tuvo una presentación En el día de ayer Masiva En Bonao Con el presidente Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Ay, mi amigo Regocijada con su presencia Y bendecida Porque usted, señor presidente Se ha enamorado de nuestra provincia El presidente Luis Aviciel Vaya Miren Pero tú le viste la cara a Orlando Martínez Ese tuvo que chupazo El tabaco es fuerte Pero ese que está al lado Tuvo que chuparse al Torito Miren la cara Miren el rojo ¿Qué hacemos? Si es el que está arriba En las encuestas Dice que una y más Tiene más que mil palabras Buenas tardes Mira Están quemando goma ¿A dónde? A Alfredo de la Cruz En el Naranjo Hay una huelga Porque están demandando La terminación De la calle Eso es anarquismo Miren la policía de inmediato Ya deja hablar la gente No la han batando Este gobierno Buenas tardes Rafaelito está con el gobierno No como tú Buenas tardes Alfredo ¿Quién nos habla y de dónde? María Cristina Núñez Adelante María Cristina Tu mamá Mira Alfredo Yo me Me lo gocé Lo disfruté El programa completo Gracias De verdad que sí Gracias María Cristina Y oye Dime Cuando Cuando Muñeco venía En el avión Al Muñeco Que no me diga a mí Que él no pertenece A la comunidad La gente vio el video 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 Muy en el fondo Domingo Me ganó a mí Me ganó a mí Eso fue dirigido Por el señor Alfredo de la Cruz Para hacer el video Cuando las varitas Perdió la vergüenza Y la dignidad Que le decía a mi papá Que eso era Lo que una gente Jamás podía perder Sí Mira Eso es increíble Así mismo es Y ganamos Y ganamos Porque ellos ¿Qué es lo que me lleva? Ellos van bailando pegados Van bailando pegados ¿Quiénes bailan pegados? Dice que tú y Shakira No ¿Qué era lo que ellos querían? Perdóname ¿Qué tú crees de la votación Allá en Nueva York? Excelente Excelente Bien Mira Vamos a poner Lo que está pasando Allá En la comunidad del Naranjo Para que la gente vea Que la gente está protestando En el día de hoy ¿Protestando por qué? Por un puente Puente Arreglo de calle En el día eléctrica Agua Eso no hay que utilizar ¿Será que es lo único mal Que lleva a la gente Eso es vandalismo Mira Por cierto Vengan a ver el video Que viral en las redes Vamos a verlo Ay Que fabuloso Usted sabe que Que domingo encontró Una señora Que le pasó El blower Súbelo Bien Señores Eso fue una de las cosas Que ocurrieron en el aeropuerto Allá Cuando veníamos de regreso Vamos a hablar con la gente Dos minutos más Que está aquí Juan Fran ya 809-744-3232 Buenas tardes Buenas tardes hermano Alfredo Bienvenido a tu país Gracias 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 Sí hermano Sí La oposición Está tumbando ya El 70% Lo están tumbando del 70% Ahora Sí La oposición En medio de un 70% Va a tener que Que va a pirar ahora A un 30% Ay 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 Más o menos Bien Mira Y ven picada Sí Vengan a ver este video Donde una policía Para a unos parroquianos ¿A dónde? Y ellos le dan los primeros auxilios ¿A dónde? Aquí en la República Dominicana Escuchen Mirenlo Va aquí La policía anda atracando Eso no es verdad Son bastantes Que utilizan El uniforme de la policía Para hacer eso Para hacerle daño a la institución Pero miren el video ahí No, no Pero eso se ve Que eso es un montaje Utilizando el uniforme De la institución Para cometer delincuencia ¿Qué tú quieres? Mirenlo ahí El que tiene el uniforme del policía Le quita el cosa Al joven Buenas tardes Alfredo Sí, ¿quién nos habla y de dónde? De Invivienda Óyeme para decirte Sí Que en Invivienda Frente al parque de Invivienda Hay una discoteca Hay una discoteca Solamente de haitianos ¿Qué? El personal de haitianos Todo el mundo haitiano Espérate Espérate Oigan esto Ahora que usted habla de eso Ayer había una protesta en Don Juan ¿En qué? Quemando goma Y está actualizando el tránsito Porque una comunidad haitiana Le demanda al actual gobierno Que le ponga luz No llega agua Y que arregle la calle Hay que sacarlo del poder Al Pinocho Al Pinocho Al Pinocho del poder Ya va a tomar este país Bobine ma bovine 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 Fiesta, fiesta Espérate Vamos con la gente La última Sí, la última ya Y quédate aquí ya Faltan 15 minutos Y te dejamos a ti el espacio Ponte al lado de Rafael Rafael, enderezate Al lado de mi hermano Buenas tardes Buenas tardes Y él no sabe de dónde Le ha dado a Juan Y aquí de los alcarrizos Adelante los alcarrizos ¿Ya están limpiando los alcarrizos? No, no Están haciendo allante Ahí tú sabes que está Entre ninguno Sí Vamos a escuchar a la gente Vamos Sí Óyeme Eso estuvo bien Pero Tú estuviste en Nueva York Sí Tú no viste La gente del PRM Ahí en el Bajo Manhattan Los altos de Manhattan Dando chele Para que votaran Por este maldito gobierno Por favor Ese tipo de expresión No lo puedo permitir La contra El poder constitucional De la mina de él Domingo Estaba atrás De un grupo de maricones Ya que dan cuarto Ya tú sabes Domingo Dale Yo caigo como una Como una hija Su maldita madre Que soy yo Coño Agradeceme a mí Mira para acá Te voy a decir ¿Cómo me estás hablando? ¡Soy el hombre de mi vida! ¡Soy el hombre de mi sueño! ¡Soy el hombre de mi sueño! ¡Sin ti no puedo vivir! ¡Soy el hombre de mi sueño! Yo caigo como una Eso es una relación Contextual A mí nadie me ha querido ¿A ti te han querido? No ¿Eh? Vamos a la última llamada A ver No hay más llamada La última La última A ti nunca te han querido A mí sí Hoy el día Si no es así Que no me van a creer Que no me quieran Vanessa me lo ha dicho ¿El qué? ¡Ay! ¡Está aquí! No, vámonos ¡Está aquí!